Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Guadalajara con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Guadalajara ya tiene nuevo comisario jefe de la Policía Nacional. Este martes juraba su cargo a Alfonso Cid, quien sustituye en el puesto a Rafael González Cachinero. La toma de posesión se ha celebrado en la subdelegación del Gobierno, con un acto presidido por el delegado del Gobierno en la región y el jefe superior de la Policía en Castilla-La Mancha. El nuevo comisario principal de Guadalajara ha querido hacer un discurso personal poco protocolario. Primero acordándose de que llega a su provincia de origen, ya que él nació en Río de Gallo y procede de una familia del señorío. Mi madre cuando se enteró que me dieron este destino enseguida me dijo, dice hijo tiene mucha suerte porque en Guadalajara hay muy buena gente y tengo que reconocer que estaba totalmente acertada. En cuanto a mi padre, falleció hace cuatro años, era tan bien policía como yo y creo que tenía dos pasiones en esta vida, su profesión y su provincia. Si estuviera aquí estaría seguramente feliz y orgulloso. Alfonso Cid ha hecho un repaso a su trayectoria profesional desde que ingresó en la Policía en 1976. Así ha estado destinado en Bilbao y Canarias y luego se especializó en el pilotaje de helicópteros, un servicio en el que trabajó durante 18 años en Madrid y Valencia. Luego pasó por las comisarías locales de Alcira, Alicante y Benidorm hasta su llegada ahora a Guadalajara. Mi llegada a Guadalajara ha sido realmente excepcional y no tengo más que palabras de agradecimiento a todo el mundo. Antes de que ya llegara, el jefe superior por teléfono me brindó su total apoyo y cuando llegué a esta ciudad me encontré con una comisaría estupenda. La verdad que las instalaciones son muy buenas, una comisaría moderna, funcional. Me encontré con mi predecesor, que ha hecho un trabajo estupendo en los últimos años, con unas cifras y unos datos de criminalidad realmente buenos, que además se han ido mejorando, como repito, durante los últimos años. Me encontré también con una plantilla totalmente motivada y muy profesional, tanto en sus mandos como en los policías, y con apoyo de todos sus compañeros. El nuevo comisario jefe ha prometido esfuerzo, dedicación, cariño y espíritu de servicio. Yo no concibo un policía, un buen policía, sin un espíritu de servicio, sin una vocación de servicio hacia los demás. Igual que no lo concibo tampoco en otras profesiones, como puede ser el ejercicio de la medicina o la judicatura. Creo que son trabajos en los que la vocación, el servicio al prójimo, tiene que ser fundamental. Lo que en algunas ocasiones distingue a los policías del resto de los ciudadanos, lo que los hace, que en determinados servicios se traspase la línea del deber y se llegue más allá, incluso la erudicidad, es en buena parte la fuerza y el valor que te da estar investido de la condición de policía. El acto ha sido cerrado por el delegado del Gobierno en la región, quien ha destacado el historial del nuevo comisario. El comisario, don Alfonso Cid, tiene tras de sí un historial policial impresionante, miembro, como ha dicho, de distintas brigadas de investigación, jefe de diferentes comisarías y, junto a ello, piloto, piloto de helicóptero con destacadas acciones humanitarias. Él mismo relataba una de ellas, el rescate en alta mar de dos pilotos de un cazarreactor, hecho por el que se le concedió la cruz militar individual al mérito aeronáutico, una de las múltiples condecoraciones que posee. Tanto Labrador como Cid han agradecido y alabado el trabajo del antecesor en el cargo, un cachinero que ha pedido su traslado a un destino en el norte de África y que deja la provincia con datos de delincuencia de los más bajos de España y de la historia reciente.